1.200 metros, partida, salieron los participantes del clásico día de la amistad de la temporada del 2011. Viene rápidamente Fawla Musa a luchar la primera posición, ataca por fuera Real Rose, junto con este se va metiendo un motivo desde el tercero. En el cuarto corre Loma Linda, en el quinto lugar viene avanzando Cuatro Rosas, se está quedando en el último puesto Sinorina Eva con Tío Luis. Está Real Rose, el número 6 con Caracol Pérez señalando la ruta en 25 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros. Allá va un motivo por fuera hacia el segundo puesto junto con la otra potra Fawla Musa que corre en el tercero. Mientras tanto Cuatro Rosas se acerca desde el cuarto. Real Rose muy cómodo en la punta, va a ser difícil de ganarle a este potro cuando se acercan a la última curva. Viene muy cómodo entrando ya a la recta final, dominando Real Rose, el de Leomar Cedeño me huele a galope en la recta guayaneza en 52 para 800. Ataca por la parte interior de la cancha Fawla Musa desde el segundo, pero Real Rose está galopando el clásico día de la amistad hípica. Les va a meter la recta Real Rose adelante Fawla Musa en el segundo, en el tercero un motivo y se le fueron los frenos a Real Rose, el número 6. Les ganó Real Rose la carrera. En el segundo, el cuarto Fawla Musa, en el tercero Cingo Nieva, en el cuarto Cuatro Rosas, el quinto llegó a un motivo, sexto y última Loma Linda, bueno penúltima porque allá viene el tío Luis.